Otra vez. ¿Qué pasa? ¿Quién me dice más bien? ¿Qué pasa cuando se lanza este señor desde ese cañón? ¿Acelera? Acelera, sí señor. ¿Y por qué acelera? Porque fue lanzado y a una velocidad muy rápida. ¿Y en qué estado estaba antes de ser lanzado? Estaba en reposo, ¿cierto? Sí, sí. Estaba en estado de reposo. Estaba en estado de reposo y cambió el movimiento. Al movimiento. Al haber un cambio de movimiento, al comenzar a moverse más bien, hubo un cambio de rapidez. Y ese cambio de rapidez me genera una aceleración. ¿Qué pasó con el carro? ¿Quién me cuenta qué pasó con ese carrito y el perrito? Que el carro se encontró en movimiento y el perro se le atravesó. Ajá, ¿y entonces qué le tocó hacer al conductor? Pues parar, pues frenar. Frenar, exacto. Frenar. ¿Cómo se hizo? ¿Qué hizo? Señora. Al frenar, desaceleró. Desaceleración. Es. Desaceleración. ¿Cómo es, Julio? Desa, espérate, desaceleración. Eso, desaceleración. Muy bien. ¿Cuándo? Entonces tenemos aceleración cuando pasa, cuando incrementa, mejor dicho, la rapidez. Desaceleración cuando reduce. Cuando frena. Cuando. Eso es. Para. No siempre parar. Si ustedes van corriendo muy rápido y empiezan a caminar, no pararon. Pero sí. No, no. Desaceleración. Desaceleración. Listo, chicos. Ahora. ¿Y qué es lo que pasa con la rueda del parque? ¿Qué es lo que pasa con la rueda del parque? ¿Acelera? Acelera. Acelera. Pero miren, ¿qué tipo de aceleración es? Circular. No. Circular. No. ¿Qué se llama? Aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta. Pensar que se llama centrífuga. Hay una centrífuga y hay una centrípeta. Eso lo ven en el concepto. Veo mucho la ciencia de la absurda. Eso, muy bien. Esta es la centrífuga, que es la que hace la lavadora. ¿Cierto? ¿Qué hace la lavadora? ¿La centrifugación? ¿Señor? La centrifugación. Sí, señor. ¿Qué pasa cuando ustedes la abren? ¿Cómo encuentran la ropa? ¿En la mitad o en el borde? Mojada. ¿En los lados? En el borde. ¿Cierto? Eso es lo que hace la aceleración centrípeta. Hace que vayan hacia afuera las cosas. Si no existieran las paredes de la lavadora, ¿ustedes qué creen que pasa con la ropa? ¿Se queda ahí quieta? ¿Va así al centro o sale a volar? Sale. Sale a volar. Sale a volar. ¿Qué pasa? ¿Ustedes han subido a esa ruedita donde uno se emborracha? Sí. Yo me he emborrachado como cinco veces. Y ustedes sienten que eso los va a botar hacia afuera, ¿cierto? Sí. No, yo siento un mareíto. Pero cuando a un parque les toca cogerse muy duro, ¿o sí, no? Sí, mientras más rápido vaya, más la tensión es difícil. Y más fuerte tienen que cogerse, porque si no, salen a volar. Vamos volando. Esa es la aceleración centrífuga. Es que se siente como un mareíto. Pero el mareíto... La cabeza le da vuelta si uno siente que se va a caer. Sí, pero ese mareíto es muy peor antes. Eso es la aceleración centrífuga. La misma que hace el alabador. Y centrípeta es cuando va hacia el centro. Es lo contrario de la centrífuga. ¿Como un yo-yo? La aceleración es cuando hay movimiento circular centrífuga y centrípeta. Eso en el otro año lo van a ver más a profundidad. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Y en la ciencia de lo absurdo lo explican muy chévere. Sí, yo veo eso cuando me despierto. ¿También es eso? Un programa donde le da el sentido a las cosas aquí. Ah, pues les voy a mostrar. Hagamos una cosa. Sí. Mientras ustedes van, copian estos tres ejemplos y copian el texto. Yo quiero ver esos dibujos bien bonitos. Hacen el dibujo bien bonito. ¿Listo? Copian esto también. Copian esto también y esto también. ¿Copian los tres, profe? ¿Señor? ¿Los tres conceptos? ¿Puedo copiar los tres? Sí, señor. Chévere. Sí, profe, súper chévere. ¿Y no le ponemos título o lo dejamos así? O lo dejamos así. Señora, señora, habla Meduro. Espera. Profe, olvida lo mejor, es que no sé cómo explicarlo. ¿Qué más habló él? Señora Julián, háblame duro. No, profe, espérate que estoy cuadrando el autífono. Ah, bueno. ¿Qué más? ¿Qué más nos hablaba él ahí? ¿Qué otra cosa tenía que tener en cuenta? ¿El centro de masa? ¿El centro de masa y qué más? ¿Cómo debería bajar las escaleras? ¿De forma recta? En línea recta. Sí, señor. ¿Listo? Ahí están las aplicaciones de qué? De la velocidad. Y si la velocidad va aumentando, ¿Qué quiere decir? ¿Qué está haciendo la persona que monta la bicicleta? ¿Está desacelerando o está acelerando? ¿Acelerando? Está acelerando. Entonces también hay una aceleración. ¿Quién más? ¿Quién me cuenta? ¿Qué más vieron ahí? ¿No más? ¿No oyeron más? ¿No oyeron más? No, no sé, no sé. ¿Lo alejo? ¿Quién más? ¿Alguien que apoya a Alejo, que le ayude y le editeas? ¿O todos piensan lo mismo? Yo se apoyó a Alejo. A mí me suena razonable eso. ¿Pero qué más? Entonces ustedes no tienen ideas. Todos tienen las mismas ideas de Alejandro. Todos entendieron que Alejandro. Entonces cuéntenme ustedes qué entendieron. Con sus palabras. ¿Qué? La velocidad puede ser variable. Digamos que pueden dar diferentes tipos de velocidad. Listo. ¿Sí? ¿Qué pasa si cambio la velocidad? O sea, cuando la velocidad es muy fuerte. ¿Señora? Cuando frenaba muy fuerte, ¿qué pasaba? Cambio la velocidad. Cambio la velocidad. Se caía. ¿Qué experimentaban? Un cambio de rapidez. ¿Cierto? Sí. Listo. Los demás opinan lo mismo que a Alejo. ¿Cierto? No, tampoco. No me dice nada. Bueno. Listo. Entonces. Ya miramos algo de los movimientos. ¿Qué pasa si frenamos fuerte? ¿Qué pasa si se desacelera? ¿Qué pasa si se acelera? Vamos a mirar cómo calculamos ahora la aceleración a partir de la velocidad del cuerpo. ¿Cuántos es con el otro? ¿Cuántos es con el otro? Miren. La aceleración se calcula para cada intervalo de tiempo. Es decir, del primer segundo al segundo segundo, el tercero, el cuarto, el quinto segundo. ¿Cómo va variando mi velocidad? Cuenta cuál fue el cambio en la velocidad y la expresión matemática es esto. ¿Cuál es el cambio? Aceleración es igual a la variación de velocidad sobre el intervalo de tiempo. ¿Cómo así? ¿Cuál es la variación de velocidad? ¿Queréis? ¿Queréis? De aquí. No sé. ¿El tiempo de la aceleración? Es decir, que yo voy a 40 metros por segundo. Eso en un intervalo de tiempo. No sé. Voy cambiando cada 40 metros. ¿Cuál es el cambio cada segundo? Por ejemplo. ¿Ya vimos con números? Ángelo, tu micrófono, por favor. Sí, señora. De la palabra. Gracias. Entonces, va a haber una variación de velocidad por un intervalo de tiempo. ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuáles son las medidas de la velocidad? ¿Se acuerdan que son metros por segundo? ¿Cierto? La de la velocidad son metros sobre segundo o metros por segundo. Acuérdense que se puede leer metros por segundo. Pero, abajo que hay un intervalo de tiempo. Normalmente, ese intervalo de tiempo se da en segundo. Es decir, que me quedan mis unidades en metros sobre segundo por segundo. Pero, ustedes también ya saben que segundo por segundo es segundo al cuadrado. Entonces, metros por segundo sobre segundo es metro sobre segundo al cuadrado. Las unidades de medida normalmente de aceleración son metros por segundo al cuadrado. Cuando ustedes vean metros por segundo al cuadrado, ¿qué es? Aceleración. Cuando vean metros por segundo es velocidad. ¿Listo? Metros por segundo al cuadrado es aceleración. Metros por segundo normalito es velocidad. Velocidad. Esperen un segundito. Y vamos a mirar acá. Acá tengo la comparación. Listo. Velocidad, miren acá. Distancia sobre tiempo. Kilómetros por hora, metros por segundo. Aceleración. Velocidad sobre tiempo. Metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que es lo que cambia la velocidad a medida que va pasando el tiempo. Van a copiar esto de acá. Entonces, van a escribir expresión matemática, dos puntos. Aceleración igual a variación de velocidad sobre intervalo de tiempo. Y van a escribir dentro del recuadro. Acá yo lo voy a escribir por fuera, pero ustedes lo van a escribir por dentro. Igual a qué? A velocidad sobre tiempo. De menos delante estamos. ¿Qué es lo que cambia la velocidad sobre tiempo? que escribimos, escribimos experiencia. Espresión matemática, dos puntos. van a escribir expresión matemática es no, tiene expresión matemática, dos puntos y escriben esto así entre un recuadro, entre una nube pero esto que les estoy escribiendo acá, también lo colocan y van a colocar acá las unidades metro sobre segundo el cuadrado ¿cómo voy a colocar yo las unidades? de esta forma cuando vean esto entre un paréntesis cuadrado quiere decir que son las unidades ¿cuáles son las unidades? metros por segundo cuadrado o metros sobre segundo cuadrado si se confunden con el por pero recuerden que yo digo ¿cómo? la aceleración de ese carro es 30 metros por segundo cuadrado igual que la velocidad yo puedo decir 10 kilómetros por hora chicos ¿dudas ahí? no 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 señora terminan de copiar copian rápido que se nos va a acabar el tiempo profe que toca copiar es que no lo escuche bien como subtítulo expresión matemática y copian esto que está aquí ¿listo? pero dentro del recuadro copian esto también y todo eso lo encierran bien bien vale gracias 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 ¿quién más ya terminó? ya terminó ya profesor ya terminé hace rato avísenme avísenme para saber en este caso nos van a entregar toda la información otra parte otro dato quedó con los micrófonos si la velocidad es negativa es decir si yo digo menos 30 kilómetros por hora cuadrada o menos 30 metros por segundo cuadrado quiere decir que está desacelerando es decir que estoy frenando si voy en un carro ¿listo? si es positiva va aumentando la velocidad si es negativa va disminuyendo ¿les quedó claro eso? sí señora sí señora vamos a hacer una cosita vamos voy a cortar la llamada y volvemos que nos quedan los últimos 10 minutos ¿listo? y miramos un ejercicio vuelven rápido ¿vale? chau la llamada